En el desarrollo de una nueva etapa, ya que deseamos y esperamos iniciar el año que viene para concluir en el 2018, en la cual vamos a ampliar los módulos de zona viva y los módulos comerciales para prácticamente hacer una plaza moderna y nueva que se va a comunicar con el centro comercial actual. Eso van a ser aproximadamente, creemos, unos 8 mil metros cuadrados que adicionalmente van a estar ligados a un nuevo hotel. O sea, planeamos hacer un nuevo hotel y un futuro centro de convenciones y de eventos. Todo va a estar interrelacionado y estar conectado. Esta primera parte prácticamente creemos que va a ser un éxito total y es debido a la demanda existente de las franquicias, tanto nacionales como extranjeras, de comercio y de restaurante. Gracias a Dios actualmente estamos completamente llenos en el centro comercial y vienen buscando más espacios y no tenemos que ofrecerle. Entonces, como les digo yo, o se van a otros países, si son franquicias internacionales, o se van aquí a la competencia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poderles satisfacer esa demanda. Y lógicamente muy contentos de ver de que toda esta franquicia. Entonces vamos a construir mil estacionamientos adicionales ya para poder atender pues esa necesidad que se va a hacer. Entonces todo ese conjunto de cosas van a ser, son parte de un plan maestro que nosotros desarrollamos desde hace varios años. Completamos la parte actual de la ala oeste de galería con las nuevas tiendas que tenemos de a la parte actual de la ala oeste de la ala oeste de losreichos. Gracias a la gente. Gracias por ver el video.